El futuro que no viene, y el pasado... Yo te puedo explicar esto. No quiero que me expliquen más nada, basta. No quiero ninguna explicación más. No, sí. Yo quiero explicarte. No te pongas así, porque tiene una explicación. No, basta, basta. Vos podés hacer de tu vida lo que quieras, Maite, lo que quieras. Pero no jodás mi vida. Me tomaste como un pelotudo tapando todo esto. No, Sandro, no. Yo te lo traté de decir, te juro. No tenés derecho a hacerme una cosa así, Maite. No, ya sé, ya sé que no tengo derecho. Escúchame, ya sé que no tengo derecho, pero... No supe cómo manejarlos, te juro, Sandro. Yo quería decírtelo, yo no te jodí a vos. Yo no te creo, no te creo. Todo el mundo se daba cuenta de que vos andabas en algo raro y yo no lo quería creer. Pero ahora entiendo todo. Ya se terminó, basta, se terminó. No, 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 no quiero ser manada. No quiero ser manada. Escúchame, con vos no. Sandro, por favor, Sandro. No quiero ser, suéltame. ¡Sandro! No, no sabés, Torra. Cuando lo vi ahí juntitos los dos, moqueando, tenés ayer, después me di me rajé de las apias, porque qué va a estar haciendo así. Qué bueno, Che, qué bueno. No, y fue así muy, como se dice, emocionante, porque el picuí le decía, te quiero, te quiero, mamá, te quiero, ayúdame, ayúdame. Parece que vos te emocionaste también. ¿Qué? ¿Qué hablás? Igual se va a emocionar. Ah, hijo, te conozco. ¿Qué te jodés? Ah, bueno, emocioné, ¿verdad? Porque me agarro un poco el ojo, se mete más en la gotita. No, un poco sí, ¿qué es eso? Tanta malaria, está bien, ¿no? Estuve pensando y... ¿La pensás? Tengo una propuesta para hacerle a Clara. ¿Ah, sí? ¿Qué le vas a proponer? Es sobre la sucesión de Norberto para que Clara y Cristina puedan llegar a una negociación sin peleas. O sea, Clara y Fede se quedarían con el departamento ese donde estaba Fede? ¿Ese que odia tanto a Cristina desde que se enteró que Norberto lo había comprado y ella no sabía nada? ¿Y por qué eso tan ingenuo a vos? ¿Vas a pensar que la viuda va a alargar el depto así? Porque sí que... Bueno, no, 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 no. La propuesta es que Clara y Fede renuncien a todo lo demás. Así Cristina se queda con la otra casa y el resto de las cosas. ¡Pero firreguita la vida! No, no, yo ya estuve averiguando. La otra casa y el auto están a nombre de Norberto y de Cristina. Seguramente habrá por ahí alguna guita encanutada, que no debe ser mucha. Igualmente Cristina se va a preocupar de que nosotros no nos enteremos de cuánto es. No, no, sí. No, sí, sí, ¿sabes por qué? Porque entonces la birra va a tener, este... lo... así lo alquila, ¿viste? Como la zapia de la pensión, ¿viste? Ya llega. Exacto. Va, como me va a estar alquilando acá. Claro. Este, ya tengo otra entrada más, ¿está bien? Exactamente. Está buena, ¿eh? Bueno, voy a calentar el agua para el mate. ¿Querés mi termo? ¡Ay! Acá lo veo. Está en la cocina, acá arriba. Bueno, así está el agua. Y si la birra alquila la zapia esa, el depto ese, tiene una entrada más. Entonces, Guevarita, tenés que rajarte. Hola. ¿Qué haces, Beba? Maite, te mandé un cliente. Está yendo para allá. No, 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 no. No me mandes nada. No puedo atender a nadie ahora. Pero, ¿cómo que no vas a poder atender? Eh, no, Beba, mirá, estoy mal. Estuve llorando un montón. Tengo la cara hinchada. No, no quiero ver a nadie. No quiero. Maite, ponete hielo y se te va a deshinchar. Beba, no me entendés. Raúl ya sabe dónde vivo, sabe mi teléfono. Yo me quiero ir de acá. Maite, el cliente ya está en camino y no tengo manera de avisarle. Mejor tranquilízate un poco y pensá que vas a necesitar plata. No, no me importa la plata, Beba. No me importa la plata. No, no, no entendés. No quiero atender a nadie. Me quiero ir de acá. Pero, ¿pero qué estás diciendo? ¿A dónde vas a ir sin plata, Maite? Por favor. Aténdelo bien a ese tipo y yo me voy a ocupar de conseguirte un lugar en uno de esos departamentos que uso para los encuentros. ¿Te parece? Bueno, bueno, está bien. ¿Cómo se llama el tipo? Gonzalo. Y, mira, más o menos en media hora va a estar ahí. No sé cómo voy a hacer para atenderlo, Beba. Maite, va a estar todo bien. Quédate tranquila. Bueno, te dejo. Me voy a cambiar. Chao. Muy bien, Beba, muy bien. Muy profesional, como siempre. Bueno, te agradezco mucho tu ayuda. Y espero que no se te ocurra avisarle a Maite que está yendo para allá, ¿no? Si no, tengo que volver. Y es toda una cosa que... Chao, bebita, gracias, ¿eh? Mire, no, don Tito. No es así. Usted no puede hacer negocio con ese tránsito de Aroldi, viejo. Pero yo lo sé, Marito. ¿Qué me estás diciendo? Mira vos. Pero no se da cuenta que es un hijo de Remil, ese tipo. Pero yo lo sé, querido. Bueno, escúchame una cosita, Marito. Enseñame vos qué hago. A ver, decime vos qué hago. No, ¿quién es el manager? Usted es el manager. Sí, sí, bueno y por eso. Entendeme entonces, viejo. No consigo a nadie que financie la peli. ¿Qué querés que haga? Pero no sé, don Tito. Mire, alguien tiene que aparecer. Otro tipo tiene que poner la tela, ¿me entiendes? Pero Aroldi no, Aroldi no, viejo. Pero ¿por qué? Escúchame, por favor, entendeme esto. Con la guita no es ni bueno ni malo, ¿viste? Está siempre bien. La mano está durísima, ¿entendeme? Ah, sí. Aparte la guita la podés conseguir ahora en la época de lesiones. Más jodido todavía. Claro, sí, dígamelo a mí que es jodido. ¿Qué vivo en una cajita de música? Yo, don Tito. Bueno, escúchame. Vos sabés cómo ahora tengo que hablar con estos chicos de la televisión que grabaron tu pelea. Bueno, ahí está. Y no me pagan. ¿Sabés qué voy a tener que hacer? Juicio. ¿Sabés cuándo voy a cobrar? No de año verde, querido. No, cálmense. Sí, güey. Sí, sí. Yo le digo que se tranquiliza, porque si no la presión... Hola, mi amor, hola. ¿Qué haces, Carlitti? ¿Cómo andás? Sí, ¿y cómo va el instituto de Clelia d'Alessandro? Mal, para el Horaco. ¿Cómo va el Horaco? No vino nadie. ¿Cómo no vino nadie? Alguno tiene que haber venido, ¿cómo? No, vino una mina y se quejó del precio y tuvimos que hacerle 50% de descuento si no se iba. Ay, Dios mío, qué desastre, viejo. Si esto siga así, vamos a dormir abajo de la autopista, te lo digo ya, ¿eh? ¿Vos sos Gonzalo? Y vos sos Maite, ¿no? No, ¿qué haces, amor? ¿Qué haces, amor? ¿Qué pasa? No, venga, así no se trata. A un cliente que te trae flores, mi amor. Andá, pero... No, ¿por qué? El futuro que no viene El pasado que...